¡Nico! ¡Nico! ¿El cura lo regañó? ¿Si lo perdonaron? ¡Pero claro! ¡Y no sabe lo bien que se siente! ¡Siempre es bueno liberarse de los tres pecaditos que había cometido! ¿Tres no más? ¡Sí, escucho, hermano! ¡Tres pecados! ¿Usted también? ¡Sí, hermano! ¡También! ¡Solo tengo dos pecados! Oiga, loco, ¿por qué no me regala uno de los suyos peas que tiene muchos? ¿Qué le pasa? ¡Estos pe...